Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Anderchell y Hakan Saban continúan estando en el ojo público como una pareja muy atractiva. Anderchell, que alguna vez estuvo en la agenda con su atractivo, ahora aparece en programas de revistas donde solo se habla de su vida privada. La pareja Hakan Saban parece que se habla más en los programas de revistas con sus viajes recientes en pareja. Muchas anécdotas y momentos especiales compartidos por Hakan Saban que en programas de revistas siempre atraen la atención de la audiencia. En particular, se hacen discursos muy importantes sobre los efectos de la relación de Anderchell en su carrera en programas de revistas. Una gran cantidad de televidentes que asisten a los programas apoyan al dúo y entienden la importancia de su mensaje. Anderchell y Hakan Saban, que se exhibieron en el aeropuerto por primera vez a su regreso de sus vacaciones en París, no se tomaron de la mano frente a las lentes. Han aparecido fotos de los amantes de la mano en Disneyland París. La relación entre la actriz Anderchell y uno de los solteros favoritos de la alta sociedad, Hakan Saban, continúa toda marcha. El dúo, que fue a París después del fin de semana que pasaron en Chile, fue visto en el aeropuerto en el camino de regreso. Los enamorados, que estaban frente a las cámaras por primera vez, respondieron a la pregunta sobre su relación, todo va muy bien, pero evitaron tomarse de la mano. Aparecieron fotos de la pareja tomados de la mano en Disneyland París. Se supo que Hakan Saban, quienes fueron a Finlandia a ver la aurora boreal después de París, serán los próximos destinos de vacaciones en Londres. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se hicieron comentarios increíbles sobre Anderchell y Hakan Saban que en el programa de revista publicado hoy. Echa un vistazo a estos comentarios críticos. Anderchell no es consciente de que va al fondo. Hakan Saban toma su entusiasmo y lo deja. La aparición de la actriz Anderchell con Hakan Saban generó comentarios explosivos. En Bellas Magazine, el programa del maestro periodista Bilal Ossian, que dirige la agenda de la revista, se interpretaron las fotos de Hakan Saban que Anderchell tomadas juntas, que fueron reflejadas en la prensa. El periodista Bilal Ossian usó expresiones llamativas y dijo, a Hakan Saban que le gusta tener relaciones libres. Prefiera a las chicas que bromean al respecto. Toma su entusiasmo y lo deja. Él puede volver. Tenía una relación con Addice y se reencontraron un año después. Está bien para los dos, comentó. El moderador del programa, Didendelen, dijo, observa las opciones de relación. Ninguno de ellos tiene nada en común. Usó la frase. Pnarel hice, ¿no es esto algo malo para la carrera de Ander? Bilal Ossian dijo, ¿no sería malo? La mujer no es consciente de que va al fondo. No se olvidaron de dar una advertencia a Anderchell, el programa Bellas Magazine del maestro periodista Bilal Ossian. Pnarel hice, quien dejó su huella en el programa con sus comentarios, habló con Anderchell, quien se molestó con los reporteros que le hicieron preguntas sobre estética y utilizó las siguientes declaraciones. A veces las personas tratan de aliviar sus propias insuficiencias culpando a la otra parte. Pueden bloquearme. El niño. Ande, no puedes caminar sin obstáculos. Déjame decirte como una hermana. Es beneficioso para usted subir las escaleras sin romperlas ni lastimarlas. Porque cuando vuelves y empiezas a descender, necesitas mucho a la gente de allí. La comunicación de Ande no es buena y no puede expresarse. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.